¡Muchas gracias! 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 Tío, hay que sermos un espacio para que la banda se pase de frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se entreguen para acá! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Ya nos va a venir! ¡Señor! ¡Dejen un ratito! ¡Ya tranquila! ¡Señor! ¡Un ratito! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! O sea, el dueño llamo de la fiesta, él hace lo que se hace, pero ellos le donan al... ...y donde un frasano chuchín y queché, junto con el Inca... ¡Vale! 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 ¡Fusus! ¡Vale! ¡Fus! ¡Vale! ¡Pues a volte! ¡Vale! 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 ¡Ya sabes! ¡Vale! 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 Tío, ponte de acuerdo con los obsequiantes, con la capitana, ponte de acuerdo. Tío, ponte de acuerdo con los obsequiantes, con la capitana, ponte de acuerdo. Tío, ponte de acuerdo. Tío, ponte de acuerdo. Tío, ponte de acuerdo con los obsequiantes, con la capitana, ponte de acuerdo. ¡Gracias!